Entre las modalidades de pesca, el espíritu ligero ocupa un lugar importante en este deporte. Muchas especies de pequeño y mediano tamaño viven entre 1 y 5 pies de profundidad. En este ambiente, el cebadal, con una hierba espesa y un fondo fangoso, aloja el manjar preferido de las especies del área, la calandraca. En las tranquilas aguas de la mañana, cerca de los mangles, la calandraca construye un tubo con hierba y arena donde vive. Se entierra verticalmente y con hojas en la punta, imita la vegetación que la rodea para engañar a los peces que la buscan. Ella está en la arena enterrada así hasta aquí. Esa es la parte que queda fuera de la arena, entonces se disimula, se pega, este tubo lo fabrica ella y ella pega las maticas. Todo esto está en la arena enterrado hacia abajo. El resto. Caminar dentro del cebadal crea una expectativa de encontrar algo no esperado y se tiene cuidado a la cara. Después de identificarla, con una pala de punta fina se extrae del fondo y el tubo de arena y hierba encierra la cotizada carnada que sale con la presión de tus dedos. Deja que caiga, quédate la mano. Una lombriz con un marisco muy fuerte, considerada una de las mejores carnadas, su cuerpo sanguíneo, largo y flexible, reúne todas las características que le gustan a los peces. Con una calandraca en el agua y un equipo ligero, la acción está garantizada. Los peces se vuelven locos por comer esta lombriz y se pasa un momento extraordinario. La mojarra, un pez que busca la calandraca con ansiedad, se convierte en el primer objetivo de esta pesca. Nos fuimos a buscar la calandraca aquí Biscayne. Hagamos un viaje virtual por los lugares de importancia. Para los amantes del sailboar, windsurfing, kayak, este es el lugar perfecto. Después cruza Rickenbacker Bridge, el grande, majestuoso, sólido, con mucho tráfico y mucho camarón en el Puente Viejo. Más adelante, Rosti Pelican, un restaurante exquisito que comparte la encenada con Rickenbacker Marina. Le sigue Whiskey Joe para pasarla bien y enfrente Total Marine le hace honor a su nombre. El Marine Stadium, único en su clase. Abandonado, triste, con el boat show en sus manos y desesperado porque lo reparen. El cicuario y el Instituto de Geografía Marina, lo máximo. Cruzamos el Bear Cut. Con mucha carnada se pesca el vuelo con la corriente, da gusto. Y llegamos a Crandon Park Marina. La caída de la tarde ahí es preciosa. Pero observen a la derecha, esa mancha. Eso es un cebadal. Ahí están las calandracas. Vamos a pescar. La facilidad con que se captura la calandraca da acceso para que los pescadores de orilla, de puente y de botes puedan incluirla en su arsenal de pesca. Nosotros con 15 o 20 tubos no fuimos al faro de Quibiscay, donde la monjarra abunda, pero también la encuentran en toda la bahía de Quibiscay. Es una especie de fondo arenoso plateada de aletas amarillas, sin regulaciones que entre sus alimentos preferidos incluyen la calandraca. Encarnarla es un arte. Exige la precisión de introducir el anzuelo a través de su cuerpo, manteniendola viva, siendo más atractiva para los peces. El tamaño de la monjarra no supera las 12 pulgadas, por lo tanto un equipo ultraligero con nylon fino hace más deportiva esta pesca, creando un equilibrio de lucha entre el pescador y la monjarra. Las playas, encenadas, recodos y cebadales son el hábitat de esta especie tan deportiva. Que da buena pelea, que mueve la vara y le hace pasar un rato muy agradable al pescador, desde la orilla o de un puente. Que hace mojarrota, bro. Ahí está. La mojarra mantequera, como también se le conoce por la grasa que rodea su carne, te permite freírla sin grasa y con un marisco exquisito, es capaz de adornar una mesa y satisfacer el paladar más exigente. Señores, la calandraca y la mojarra son otra opción de tantas. Para que los fanáticos de la pesca tengan la posibilidad de regresar con pescados en la nevera, suerte para todos. Y recuerden sin engogos y sin carnada, no se pesca nada. Soy Luis González, El Capitán, nos vemos en el agua.